Descubre el verdadero significado de tus sueños más profundos aquí en Emoji Vidente. Soñarse mintiendo para evadir responsabilidades insinúa que su conciencia lo está acusando de actos o pensamientos indebidos. Soñarse mintiendo para proteger a alguien insinúa que la propia conducta está dando lugar a murmuraciones y críticas que le perjudicarán. Si en sueños alguien miente para calumniarnos es señal de que nuestros asuntos están siendo intervenidos por personas que buscan la manera de estropear nuestros planes y poner en riesgo nuestros intereses. También indica que nuestro comportamiento no es el adecuado, lo que puede ocasionarnos diversos problemas. Para una mujer, soñar que alguien miente sobre ella o su reputación es señal de que algunas personas de su entorno han empezado a murmurar con el ánimo a afectar su buen prestigio. Este sueño es una invitación para ser un poco más prudente y evitar comportamientos que den lugar a habladurías. Sígueme para más interpretaciones de tu subconsciente.